¡Suscríbete al canal! Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman. Puedes hacerlo mejor. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios mío! ¡He volvido a verlo! ¡Va! ¡Va! ¡Vas a morir! Has demostrado una gran habilidad. Volveré cuando estés listo para el siguiente reto. Por muy dura que sea la prueba, saldré victorioso. Otra exhibición remarcable, señor. Es obvio que ha estado estudiando sus técnicas durante su estancia en Arkham City. Las pruebas iniciales indican que su estilo de combate es idéntico al suyo. Hace falta más que eso para defender la ciudad. Cierto. Recogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero. Si necesita algo más, dígamelo. Elinto de este encuentro. Celso. Gracias por ver el video